Hola que tal YouTube, compartiéndoles un video acerca de los limpia parabrisas de mi Toyota Yaris del año 2007 modelo sedán. Los acabo de reemplazar para que sepan en cuanto a medidas. El del lado del piloto es de 26 pulgadas y el del lado del pasajero es de 14 pulgadas. Ahora, este paquete en particular que les quiero mostrar, la marca y de que están hechos, la parte que limpia obviamente está hecha de silicón. En comparación con los que están hechos de hule, supuestamente duran muchísimo más, cuestan muchísimo más. El de 26 pulgadas me costó casi 23 dólares y el del pasajero me costó 16 dólares comprado en Amazon. Esta marca supuestamente es muy buena, por eso me fui con ella, pero bueno, tiempo lo dirá. Es, compré el más barato, imagínense de ellos, esperemos que funcionen. Todavía no he hecho la prueba a ver cuán bien limpian, pero tengo entendido también de que limpian muy bien. Les voy a poner la prueba, acabo de ponerlos básicamente y esperemos a ver qué tal me va. Una de las cosas que siempre se recomienda para que limpia parabrisas como tal te dure más, es que mantengas tu parabrisa lo más limpio posible, cosa que a veces yo no hago muy bien. Mi parabrisa, como se darán cuenta, está quebrado aquí, tiene años así, recientemente una piedrita me le cayó allá, así que bueno. Pero en fin, la idea es no tener que estar reemplazando los limpios parabrisas con tanta frecuencia, porque los regulares de hule no me duran ni siquiera un año, aquí las temperaturas cambian mucho y encima de eso el sol también, no tengo manera de estacionarlos donde no le pegue el sol y eso lo destroza. Así que esperemos que mi inversión de casi 40 dólares me rinda más. Hoy es 25 de octubre del 2019, esperemos que de aquí a un año yo les pueda hacer saber que todavía están intactos como nuevo. Crucemos dedos. Hasta luego.